Hola de nuevo. Bueno, ahora vengo a hablaros de lo que se conoce como el falso afilado o falso afeitado. ¿Esto qué significa? ¿Están de una piedra de goma y están tangados? No, hombre, no significa esto. Significa que tú afiras un cuchillo, lo pruebas, el cuchillo corta y tú crees que está bien afilado. Este cuchillo, yo he utilizado esta navaja, esto es A0440, y le he metido la FANIKEN, la piedra esta, ¿vale? Con la parte del pobre diamante. Después he hecho una prueba de corte y como veis, coño, pues esto, oye, aparentemente corta bien. Claro, ¿por qué corta bien? Porque toda esta rebaba que deja, esto hace un efecto de sierra. Eso hace que el cuchillo penetre bien. Penetra bien, pero ¿cuál es el problema? Pues que este cuchillo pierde el filo en un momento. ¿Por qué? Porque lo que es el grosor del filo, los milímetros que tiene el filo, se ha quedado gordo. Está cortando la sierra, no el filo. Cuando pierdes esto en unos cuantos cortes y te queda lo que es ya el filo, esto de aquí, pues esto, digamos, esto está gordo. Esto no está bien desbastado y no queda un filo, digamos, pequeñito. Entonces, pues después, al momento pega tres cortes y, coño, tiene que estar con la piedra todo el día. Esto, aparentemente, no veis que tenga rebaba, ¿eh? A ojo imposible. Yo le he metido el microscopio este que tengo, que es un microscopio digital de 500 momentos. Vamos, lo tengo para otras cosas, no lo he comprado por los cuchillos. Pero también hay unos chiquititos, estas birrias, muy baratas, que también con esto ves el filo, ¿eh? O sea, esos ojos no los vas a ver. Y cortando, como veis, tampoco. Y aquí está la prueba clara y evidente. Este, el cuchillo, la nevaja esta, ¿vale? Que está a fila colafán y que, como decía, fijaros que es lo que ha hecho. Prácticamente ha rasgado el papel, ¿eh? Esto es pegarle, digamos, tres bocas al papel. Lo ha cortado y tú ves el papel, ¿eh? ¿Dónde está mi papel de dar prueba, coño? Oye, que tengo hecho papel aquí de prueba y ya no sé cuál es. Este, el que pone uno, ¿veis? Este. Pues tú lo ves aparentemente y no se ve tampoco que esté mal cortado, ¿eh? El otro, como veis, es este, ¿eh? Que es el 2. Aquí lo pone, ¿vale? Y si le metes microscopio, pues fijaros, esto está muy mal cortado, está a serrucho. Y esto tiene un filo, un corte perfecto. Bueno, filo no, corte, ¿veis? Esto está afilado, un cuchillo de 1440C, con una piedra de 1200, después pasa una a 4000, una a 8000 y después asentado con cuero, ¿vale? La 8000 es la piedra de Alcansa, que ya os enseñé, ¿eh? Y las otras son las piedras de Armeiga. Y el cuero, la pasta, lo sé. Una pasta que pilla por ahí. Fijaros la diferencia que hay. Esto es un corte. Esto no es un corte, esto es un desgarro. Pero, ya te digo, aparentemente esto es corta. Esto es lo que se llama un falso afilado. Por esto que os decía. Porque el corte no es limpio, ni mucho menos, ¿eh? Es rasgado. Y porque en cuanto pierda esta rebabilla de aquí, este filo ya no va a cortar. Lo que le llama embotar filo. Lo que te embote es que no tiene filo, coño. Entonces, los que dicen que la Farniken esta sirve para asentar filo, para retocar, no. Estas piedras de diamante comen muchísimo acero, como lo me lo parió. Desgasta mucho y deja el cuchillo de mierda. Eso sí, come un hartá, ya está. Pero no se puede acabar un cuchillo así porque, ya te digo, dura el rato de cortar. Bueno, hasta la próxima.